Los contribuyentes que acudieron hasta este domingo, último día para aprovechar los estímulos del pago de control vehicular, tuvieron que esperar varias horas para ser atendidos, pues en este fin de semana aumentó el número de personas que acudieron a ponerse al corriente, ya que a partir de este lunes iniciarán los operativos para sancionar a quien no tenga al corriente sus documentos. Hemos hecho más de 2 mil trámites al día en cada oficina y hemos hecho cerca de mil trámites en los módulos más grandes, lo que nos da que en estos tres días esperamos cerrar con 15 mil trámites nuevos a los 34 mil que ya se hicieron, vamos a ver si nos lo permiten, porque estamos haciendo tantos trámites, no solamente en las oficinas se pueden hacer. Los ciudadanos que acudieron a las oficinas donde se realizaron estos trámites, hablaron de que tuvieron que esperar más de 4 horas en las filas. Está bien, está bien, sí se mueve, pero está tranquilo. Muy concurrida. ¿Cuántas horas lleva usted haciendo? Como unas 8 horas. ¿Por qué venir hasta hoy, domingo último? Pues por falta de dinero, andar consiguiendo el dinero. Porque no tenía dinero. Con imágenes de Antonio Vega para RSG informó Esaúl García.